España se enfrenta a una alarmante tasa de paro juvenil que alcanza el 27%. Es la más alta de la Unión Europea. Esta semana los estudiantes españoles están completando las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad. La EBAU, La Rioja y Madrid fueron las primeras comunidades en abrir esta etapa crucial para el futuro de los jóvenes, ya que la elección de carrera y las notas de corte van a determinar en gran medida sus oportunidades laborales. La situación es preocupante no solo por el elevado desempleo juvenil, sino también por la alta tasa de sobrecualificación con numerosos licenciados sin empleo en su campo de estudio. Esto subraya la importancia de tener en cuenta las demandas del mercado laboral al elegir una carrera universitaria. Los resultados de la EBAU y las decisiones que tomen estos estudiantes podrían marcar la diferencia entre formar parte de la preocupante estadística de paro juvenil o integrarse con éxito en el mercado laboral. Hoy en Plaza al Día, ¿cuáles son las carreras con más salidas? Un estudio reciente de Nielsen estima que el 53% de los oyentes que escuchan el anuncio de un producto en un podcast buscan más información de ese producto o servicio. Si necesitas que encuentren tu empresa, escríbenos a publicidad arroba plazapodcast.es Para saber más sobre esta cuestión, hablamos hoy con José Canseco, es experto en estrategias de personas y director de Human Touch. Señor Canseco, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La primera pregunta es obvia y que a más de un estudiante le preocupa. ¿Cuáles son las carreras con más salidas laborales que hay actualmente en nuestro país? Bueno, pues actualmente en nuestro país hay dos partes. La primera es todo lo que tiene que ver con la formación profesional, vamos a decir, las profesiones habituales y tradicionales, o bien aquellos trabajos que tienen que ver con la parte tecnológica, la parte técnica y la parte mecánica y eléctrica incluso, pero desde un punto de vista operacional o incluso de gestión. Y luego la parte de formación, vamos a decir, más universitaria, todo lo que tiene que ver con la salud, las llamadas profesiones STEM, y todo lo que tiene que ver con la tecnología, por supuesto. Aquí vamos a decir que el abanderado es la tecnología, que es el que se está llevando la mayor parte de los puestos de trabajo, entendiendo la tecnología no solo como la informática, que es un término muy genérico, muy abstracto al día de hoy ya, sino como todas aquellas profesiones que de una forma u otra tienen que relacionarse, tienen que tocar la tecnología, que cada vez está siendo más transversal. Claro, porque ¿cómo está afectando esa transformación digital en el mercado laboral? Bueno, pues gran parte de los puestos de trabajo o se están empezando a transformar o están en vías de transformación. Hace unas semanas una gran consultora global hizo un estudio, como viene haciendo todos los años, donde se seguía repitiendo esta tendencia, ¿no? Que gran parte de los puestos de trabajo se van a digitalizar, se van a transformar, sobre todo aquellos que tienen que ver con el soporte de ventas, la atención telefónica en muchos casos, o los trabajos de oficina, pero que tienen un contenido de soporte, un contenido repetitivo, administrativo. Estos son los que, con muchísima diferencia, se van a automatizar o se van a digitalizar y además en el menor tiempo. Porque podríamos afirmar, por ejemplo, que informática o telecomunicaciones siguen siendo las ramas con más salidas. Sin lugar a dudas. Y matemáticas y todo lo que tiene que ver con la parte lingüística, que yo sé que sorprende a la gente a veces cuando lo comento, pero cuando hablamos, y es obvio, ¿no? Hablar de inteligencia artificial desde hace ya unos años, aunque la inteligencia artificial lleva muchos años con nosotros de otra forma, la parte lingüística es muy importante. Y la parte filosófica a veces es importante. Por eso digo que, a veces, carreras que tienen relativamente poca demanda o poca atracción al público en este año, o en los últimos años, quiero decir, y que parece ser que no tienen una relación con la tecnología, a veces sí la tienen. Evidentemente puede ser un historiador, ¿no? Pero en muchos casos la tecnología o la inteligencia artificial necesita comprender hechos que han ocurrido en la historia de un país o de una cultura para generar un contexto, y sobre ese contexto entender qué le está diciendo el ser humano que hay al otro lado. Por lo tanto, digo que, por supuesto, la tecnología, todas las carreras ligadas directamente a la tecnología, pero no desdeñemos otras carreras, otros estudios, que, vamos a decir, que enfocadas de la forma adecuada, tienen una necesidad tecnológica y, por lo tanto, se están demandando. No al mismo nivel que las otras, por supuesto, pero se están demandando. Por lo tanto, el que se quiera apuntar a historia o a filosofía, que no deje de hacerlo, porque crea que no va a tener trabajo. Todo depende del enfoque que le quiera dar. A mí me parece otro término que emerge en los últimos años, son un poco los llamados empleos verdes, es decir, aquellos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿También se ha notado un crecimiento en los últimos años? Sí, por supuesto. En España llevamos entre 10 y 15 años, donde las empresas españolas y las pymes españolas han hecho una inversión, también el Estado, en todo lo que tiene que ver con la energía sostenible, la energía limpia y todas las actividades colaterales que haya ido. En el año 2012 ocurrieron cosas porque hubo un cambio en normativa y gran parte de esas compañías quebraron directamente o no pudieron subsistir en los años siguientes. Y en los últimos 5, 7, 8 años había otro resurgimiento de este tipo de compañías, también porque la tecnología estaba madura. Y hace 15 no lo estaba. No estaba tanto y había que invertir más. Y por lo tanto hay una demanda muy grande de profesionales en estas tecnologías, de corte ingeniero sobre todo, o que conocen muy bien el bien, vamos a decir el sol, vamos a decir el viento, o vamos a decir otro tipo de energías alternativas, y por lo tanto desde un punto de vista científico conocen exactamente cuál es esa tecnología y cómo se debe aplicar, aunque no sean tecnólogos. Por lo tanto, personas que conozcan ese tipo de fuente de energía, personas que conozcan la tecnología en general, ingenieros y similares, son las profesiones que en general son más demandadas en este sector. Y en la parte más clásica, también podemos decir que enfermería o medicina siguen siendo dos carreras que también siguen siendo muy demandadas por los alumnos. Sí, sin lugar a dudas. Como te decía antes, todo lo que tiene que ver con el sector de salud, hemos dicho tecnología y afines, en primer lugar, STEM, que es un gran paraguas, nuestra matemática, ciencia, algunas partes de la ciencia, innovación, también, luego tendríamos toda la parte de salud, en un cuarto lugar tendríamos educación, y todas aquellas profesiones, perdón, ligadas a la formación, a la educación, no pensemos solo en estar en un centro formativo, no en una universidad dando clases, sino que la formación, también en las compañías, se está transformando mucho. Por lo tanto, hay un foco claro de posibilidades, de oportunidades profesionales, pero donde también transversalmente tenemos que meter tecnología, como está ocurriendo, y además de forma muy acelerada en las compañías. Por eso decía que toda la parte tecnológica es muy transversal. ¿Y qué pasa, señor Canseco, con las letras? Es decir, usted decía hace unos instantes, quien quiera estudiar historia o filosofía, adelante. Lógicamente, en muchos casos, son carreras muy vocacionales, pero se siguen demandando, ¿no? No con tanta demanda como hace unos años, pero todavía se sigue demandando. Sí. Fíjate, a mí me gusta mucho hablar de habilidades, incluso sin ponernos técnicos. Vamos a hablar un poco de habilidades. Si vemos el tipo de habilidades que están demandando las compañías hoy o que se van a demandar las compañías, las previsiones que se tienen en los próximos, o sea, 2030, 2035, lo que vemos son dos tendencias clarísimas, indubitadas, y que se llevan repitiendo los últimos 7 o 8 años. Primero, un aumento en aquellas habilidades que tienen que ver con la tecnología, tanto básicas como avanzadas, como en investigación, como científica, todo eso es tecnología, pero desde diferentes puntos de vista, como computación, como programación, como investigación en datos, todo es tecnología, pero desde diferentes puntos de vista. y en un segundo lugar tenemos todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, aquellas habilidades que nos hacen humanos, todo lo que tiene que ver con la creatividad, todo lo que tiene que ver con la gestión, con la gestión de personas, por supuesto, con la gestión de proyectos, con la gestión de equipos, con la gestión de cosas que tanto hay que hacer en la compañía, todo lo que tiene que ver con el liderazgo, y sabes que es un enorme bote que, bueno, que todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo, todo lo que tiene que ver con la apatía, con las relaciones sociales, con la iniciativa, con la atracción, con la productividad, todo eso, aunque la productividad sí es cierto que está en el medio entre las personas y la tecnología, todo eso no es tecnología, todo lo que he dicho al final no es tecnología, por tanto, todas esas habilidades que cada vez son más importantes son habilidades que se tienen que potenciar desde la universidad, desde la formación profesional, que se hace cada vez más y cada vez mejor, donde el alumno o el futuro ya empleado, profesional, dentro de unos años, dentro de un tiempo, tiene que tener en cuenta que las tiene que cultivar, y el momento de hacerlo no es cuando se acabe la universidad o su formación, el momento de hacerlo es ahora. Ha nombrado usted la formación profesional, ¿es cierto que aquellos que por ejemplo no aprueben la EBAU o no les den la nota para matricularse en una carrera universitaria, otra alternativa es la formación profesional, que en los últimos años también está en auge y que además tiene una empleabilidad muy alta cuando terminan esos estudios. Muy alta. Eso es cierto, absolutamente, pero si me permites que añada a eso de que tiene una empleabilidad muy alta, además tiene un coste muy alto para las arcas públicas, ¿no? Y por eso, quizás años antes pues no se ha potenciado tanto. Para que te des cuenta, una plaza aproximadamente, una plaza de formación profesional cuesta 3, 3,5 veces lo que una plaza de la universidad. Tú miras, ¿por qué, no? Si al final la formación en cuánto horas puede que esté por debajo, sí, pero en cuanto a medios materiales, en cuanto a medios humanos, en cuanto a prácticas, en cuanto a determinadas cosas que al final tiene un impacto en inversión, en coste, es diferente y por lo tanto tiene mayor coste. Eso significa que no tenemos que ampliarlas, no, al contrario, hay que ampliarlas mucho más, pero estamos en dos rangos diferentes. Si vemos el mercado profesional como una foto, como una hoja, en una parte de la hoja tendremos todas aquellas profesiones que tienen que ver con lo que decíamos antes, con ese tipo de habilidades, unas tecnológicas, otras humanas, pero que me piden un esfuerzo cognitivo o técnico o sanitario, si es que es mi profesión la sanitaria, superior, o sea, no vale con el estándar, no vale con lo básico, ¿ok? Estamos hablando de ser capaz de sacar más valor añadido, más productividad en aquello que me dedique y eso es un mix entre tecnología y habilidades personales que nos hacen humanos como decía. Ese tipo de profesiones vamos a llamar las profesiones más de gestión, de dirección, todavía están en la universidad, todavía están en la universidad, tienen unos ratios de empleabilidad menores en penetración y menores en tiempo, es decir, vas a tardar más tiempo en encontrar empleo, pero es muy probable que el empleo que encuentres, estamos generalizando, cuidado con lo que decimos, tenga un rango de salario más alto. Ahora nos vamos a la otra parte de la hoja, en la otra parte de la hoja que hemos dicho que es nuestro mercado, tenemos aquellas profesiones más operativas. ¿Quieres decir que no hay gestión? Sí, sí que hay gestión, pero una gestión más de mediano nivel, vamos a decir. En general, luego hay excepciones y cada proyecto y cada compañía es diferente, por supuesto, pero en general es más operativo. Hay un nivel de penetración por parte de los profesionales, de los alumnos que salen al mercado laboral alto, altísimo, como bien decías, y los tiempos son altísimos. Hay gente que la empresa no quiere esperar a que salgan de la formación porque ya quieren ficharlos antes de que terminen. Es importante que terminen, porque hay una demanda enorme en ese tipo de profesiones. quizás el salario en un primer momento, hemos dicho que la entrada del mercado laboral es rápida y con alta penetración y el salario, pues hombre, con la juventud que uno tiene, un salario que será muy adecuado, muy adecuado, pero quizás la progresión a largo plazo no sea tan alta como en el otro tipo de profesiones del otro lado de la hoja. Creo que estoy siendo muy gráfico. Ahora me vas a decir, José, pero es que me estás polarizando, un lado y otro lado y en el medio no hay nada. Le iba justo a decir eso. Pues es que las del medio son las que se están automatizando, permíteme la expresión, a lo bestia, a marchas forzadas, porque en muchos casos, aunque sean trabajos medio operativos, medio de gestión, medio de oficina, medio de, o comerciales o tal, se pueden digitalizar. La tecnología ahí está avanzando muchísimo, como sabe todo el mundo y operativamente se están haciendo muchas cosas. De hecho, dicen que el 30% como mínimo de estas profesiones, como mínimo, van a cambiar de aquí al 2030. No al 2035, de aquí al 2030. Aunque se equivoque, la previsión quiere decir que al final se está polarizando el mercado y va a haber profesiones mucho más operativas, mucho más prácticas, mucho más, donde yo me siento muy experto de una profesión muy concreta, la que sea, pero es operativa, y otra que tiene un poco más que ver con la parte de crear o de innovar, quizás, pero no en pequeño, sino en grande o más estratégica. Y ahí hay mucha gente, por eso la entrada al mercado es más lenta. Por último, como conclusión, decía yo al inicio en la introducción que estos días miles de estudiantes han completado las pruebas de acceso a la universidad. ¿Qué consejos daría para todos esos miles de estudiantes que una vez acaben estas pruebas, ya tengan la nota y deban decidir qué carrera cursar, dónde matricularse? Es importante que estén bien informados primero y sobre todo de lo que estamos hablando, de esas carreras que tienen más salidas, porque lógicamente hay alumnos y alumnas que tienen ya desde hace mucho tiempo claro aquello que quieren estudiar porque su padre, por ejemplo, era médico y esa persona quiere estudiar medicina, pero muchos otros no tienen muy claro una vez finalizadas las pruebas de acceso a la universidad dónde matricularse. ¿Qué consejos daría a esos alumnos? Bueno, si realmente tú quieres ser médico, ya te has dicho, porque en tu familia hay un histórico de medicina y tú quieres seguir esa tradición, porque sientes pasión por eso y quieres conocerlo, yo lo haría. Porque el futuro desde hace ya unos años y el futuro del mercado laboral no es un futuro solo de qué es, sino de cómo. Entonces, seguramente si tú estudias medicina o la profesión que elijas, porque tienes esa pasión que has visto en tu padre, en tu madre, en tus abuelos o en el familiar que sea, o lo has tenido cerca, vas a imprimir esa pasión en tu trabajo y por lo tanto vas a estar un pasito por delante competitivamente de otras personas. Si además técnicamente eres bueno o buena, tienes muchos elementos para ser muy competitivo en el mercado. No digo ganarte bien la vida, que seguramente sí, digo ser competitivo en el mercado, está en el corte de arriba, ¿vale? Al final, las personas que no tienen claro o tienen una pasión o no han decidido o no saben que se quieren dedicar, yo creo que tienen que hacer un ejercicio de, que eso es fácil decirlo, luego es difícil hacerlo de introspección, en el que conocerse a uno mismo o a una misma es fundamental. Que tienen que pensar en la etapa educativa previa, no solo cuando entramos en la universidad, ¿vale? Y que cuando uno llega al mercado laboral vais a ver, les diría ellos, como cada año, como mínimo, uno tiene que hacer un refresh de todo eso, ¿no? Y saber cómo es uno y en qué es bueno, en qué no es bueno, en qué debe mejorar o no. Si sé que hay cosas en las que soy bueno o buena, me gustan algunas cosas o sé que no me gustan algunas cosas, por descarte también sirven. Y el mercado lleva una tendencia, aunque sea un poco ambigua, que es la que hemos hablado, no es tan ambigua, pero aunque yo la vea ambigua, prueba, puedes cambiarte de carrera, por cierto. Claro. Prueba. No sería el primero ni el último. Claro. Lo que tienes que tener claro, y se los digo a ellos si me permites, es que la carrera profesional es una carrera de fondo. No se trata de llegar el primero, sino de llegar en las mejores condiciones y de la mejor forma. Estamos hablando de los cómos. Y que los salarios más altos en todo el mundo, vamos a hablar de Europa y Estados Unidos, pero en todo el mundo son aquellos que combinan tecnología en un 25% y en un 37, 39% toda la parte emocional, social, interpersonal y creativa que comentaba antes. Dediques a lo que te dediques, la parte tecnológica y la parte humana y la parte empática la tienes que cultivar desde ya. José Canseco, experto en estrategias de personas y director de Human Touch. Muchísimas gracias. Un placer. Para los estudiantes que están por decidir su futuro académico y profesional, Canseco recomienda una cuidadosa reflexión sobre sus intereses y sobre sus habilidades personales. Aconseja a estos jóvenes a explorar carreras que combinen tecnología con habilidades humanas como la creatividad, la gestión de equipos y sobre todo el liderazgo. Dice Canseco que la carrera profesional es una carrera de fondo instando a los estudiantes a prepararse adecuadamente y a cultivar estas habilidades desde el principio de su formación educativa. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día así como también el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Además, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast Pazapodcast.